¿Qué onda UbiGamer? Yo estoy aquí afuerita del Orpheum Theater, donde acaba de ser la conferencia de Ubisoft en E3 2015. Todavía sigo un poco mareada de todas esas novedades que nos mostraron. ¿No viste la conferencia en vivo? No te preocupes porque ahorita yo les voy a mostrar los cinco mejores momentos de la conferencia. O si sí la viste pero quieres checar otra vez, sigue viendo este video. South Park The Fractured But Whole fue el primer título sorpresa de Ubisoft que se anunció en la conferencia del E3 2015. Será una secuencia de South Park The Stick of Truth. Así que si te divertiste en ese juego, si te reíste mucho, seguramente lo podrás hacer otra vez en este nuevo título, donde los niños ahora juegan a los superhéroes. No estamos jugando más juegos, mamá. Esta vez, es serio. South Park The Fractured But Whole. Ahora disponible para pre-order. Sí, todos pre-order, eso es una buena idea. ¡Suscríbete, butters! Otro gran momento de la conferencia fue cuando se anunció For Honor, un juego que nadie esperaba. No habíamos hasta entonces sabido nada sobre él. Y será un juego de combates. Pudimos ver en vivo en el escenario el primer gameplay de ese juego que jugaron los desarrolladores y se vio que estará padrísimo. ¿Qué les pareció la presentación de Rainbow Six? Sí, ahí estaba Angela Bassett, que actúa en el juego. Los gráficos se ven impresionantes. Y aparte, pudimos ver su personaje que es Six, lo que reveló también el modo single player que todos estábamos esperando. Además del Terror Hunt, que mezcla multiplayer con single player, puedes armar tu equipo y jugar contra la computadora. ¡Se ve increíble! ¡Suscríbete! Yo como muchos de ustedes estaba esperando con ansias novedades sobre Assassin's Creed Syndicate y nos dieron un trailer impresionante mostrando más a los movimientos de Jacob, sus movimientos súper brutales. Mostró un poco más de la esencia del juego, su combate cuerpo a cuerpo, la época moderna, cómo se verá. y pueden checar el trailer aquí en el canal de Ubisoft. ¡Cuidado! ¡Aquí de that! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jacob! ¡Mr. Frym! ¡Espe! ¡Que nos podemos dividir el dinero! ¡Dale lo que viene! ¡Puede lo que viene! Y como todos saben, Ubisoft siempre deja una sorpresa para el final de la conferencia. Este año no fue diferente y se anunció por primera vez el nuevo título de Ghost Recon. Este que se llama Wildlands es el primer de la franquicia en mundo abierto. Se ve que tendremos millares de opciones de jugabilidad, muchas oportunidades y además su escenario es en Latinoamérica. Quiero saber tu opinión sobre esta conferencia. Dime cuáles son tus top 5 moments de la conferencia de Ubisoft en E3 2015. Recuerda que los trailers los estamos subiendo a nuestro canal Ubisoft México y además sigue nuestras redes sociales para acompañar nuestra cobertura especial de Ubisoft en E3 2015. ¡Suscríbete al canal!